A ver, préndame la atención para que yo te la abrime. Que abra la puerta. Préndame la atención para que yo te la abrime. Que pague, que pague. Para eso le están agradeciendo, para que pague. Yo, yo, gracias a Dios, y pago. Te voy a dar brindada. Yo pago, yo pago, yo pago. Te la voy a brindar bien. Déjame, salgo por otro lado y yo te la brindo. Va. A ver, guárdalas, guárdalas, guárdalas. ¿Quieren barreta? Ahí traigo barreta. Sí, traigo barreta. Trae, saca la barreta. Saca la barreta. Aquí está. Aquí está la barreta. Métela, métela. No, no importa. Mira, avánsame otras tres patrullas más. Sí. Sí. Aquí con los raperos que no quieren pagar. Femeniles, por favor. Yo por eso pago, para que no me vayan a molestar a mi casa. Mira, yo por eso pago. ¿Qué ha pasado, jefe? Ey, ya tranquilícese, patrón. Mira, mira, escúchame. Todos, todos, como debe de ser. Mira, todos. Mira, todos. A la vez, todos. Le damos el empujón. Todos a la vez. Mira, ahí me te voy a aventar la canchota. Todos a la vez. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Esos golpes, ¿qué? Por eso, esos. Mira. Están bien. Ya tienen madera adentro. Por eso, mira, cómo me estás pegando. Oye. Ya me dio un trancazo. Oye. Me dio un trancazo. ¿Y el pierno? A su lado, caballero. Oye, me dio un trancazo. ¿Para qué complicas más las cosas? No compliquen las cosas. ¿Para qué complicas las cosas? ¿Para qué complicas las cosas? Por eso, platicas mejor y luego ya que más te pongas a mí. No, 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 no. Mira, jefe. ¿Cómo yo? Jefe. Nomás se descomponen mis zapatos, lo cobro. Por eso, abra, jefe. Bueno, abrile, licenciada. Ábrele, jefe. Aquí se encuentra. Aquí se encuentra. Aquí se encuentra. Nomás se descomponen mis zapatos, lo cobro, aquí, señor. Ya te dicen. Es por eso, abra. Abra. Ahí está, ya no. Mira, jefe. Oiga, señora. Oiga, oiga, mire. ¿Por qué no hablan por la... Oiga, ¿por qué no hablan? Hablan como debes decir, como no se entiendan. Oye, jefe. Te digo que te pones en un plan bien negativo. Mira, ya cómo se hizo el salvaje. Jefe. Y si no se quitan, se va a caer. Oye. Si no se quitan, se va a caer. Mira, jefe. Ey. Escúchame. Por eso. Patrón. Por eso que... ¡Fingaron a su madre! ¡Fingaron a su madre! Ay, no te digo, hijo. ¿Eh? Ahora, nomás se descomponen mis zapatos. Ahorita se va hasta tirar. Empora. ¡Fingaron a su mamá! ¡Fingaron a su madre! ¡Fingaron a su madre! ¡Fingaron a su madre! ¿juvíjate? ¿Quiénes son vosotros? Jefe, la situación es de que no la hagan más grande, vienen varias unidades, aquí se meten en problemas, jefe, pues es que no sale, ¿y quién cerró la puerta bien? Hablen con la licenciada, mira, mira, le voy a decir una cosa joven, es que ni lo veo, no sé ni con qué estoy hablando, mire dama, ¿por qué no sale y habla con la licenciada? Denle solución, denle solución, traen órdenes de todo, señora, ¿por qué hacen las cosas más grandes? Atrás, en el asiento de atrás, ¿sí me escucha? Déjame la maluca. Aguér nichts, te puedo detener, sí, está mal al Squeeze. ¡A ver! Aquí está bablando el carro. Que no sabran, que no sabran, que no sabran. Alguien le está haciendo la razón de mente que no sabran. ¡Cuidado a ver! Se lo va a cargar. Miren. A ver, ya está. ¿Y trae una orden, perdón? No, yo vivo aquí, pero es que mire, tengo mis suegros que están enfermos, se espantan, el problema va a ser mayor. Esa es la responsabilidad mía, échale la culpa a Guadalupe, abra si usted gusta, por favor. ¿De qué hay orden? Hay una orden, de romper chapas y todo, pero es que usted no es nadie, ¿ya usted debe? De que hay una orden, hay una orden, por eso lo haces todo. Que vayan a hablar con la persona que debe, que salga, que hable con ellos, tan fácil. Miren, ¿cómo le hicieron a la abogada? Pues es que también, pues se alteraron ustedes. Es que pague nada más, pague nada más. Hable de la señora que viene a hablar. Y es que esta mujer hace unas cosas más, mira cómo ya hicieron las abogadas. Ahora nosotros vamos a sacar un oficio, el don de la policía, el don de la policía, el don de la policía. ¿Qué les parece que ustedes han hecho su propicio en su... Eh, si no hay ningún problema, chequenlo, porque es una orden. Por eso, ¿pero cómo es que? ¿Qué te parece que yo fuera a tu salvaje? Chequenlo, chequenlo. Por eso o no. Esto parece que yo fuera a tu salvaje. Oye, si hubieran abierto, no sale nada. Por eso. Por eso. ¿Qué les parece que yo fuera a tu salvaje? ¿Qué les parece que yo fuera a tu salvaje? Yo creo que Guadalupe tiene un problema y lo tiene que arreglar. Aquí las cuestiones se están complicando. Le comento. ¿Usted acaba de lesionar con la persona que se ha ido adentro al abogado? No, no se va a lesionar. Al abogado, permítame. Escuchen. Sí. Y este abogado está lesionado. Ahorita si ellos tienen que estar lesionado en contra de usted, lo van a poder hacer y yo no lo voy a poder evitar. Aquí la situación es bien contrita. Guadalupe, escuchen. No, yo no sé. Perdón, su hijo es Guadalupe. No, mi sobrina. Por eso vengo a reclamar mis derechos. No, porque no pueden entrar así. ¿Por qué no? Sí, pero no es la casa de ellos. No es la casa de ellos. Don Luis. Sí. Efectivamente, a lo mejor no es su casa. Guadalupe, ¿ya veis qué problemas se acaba de meternos a su familia? Por favor. Vamos a tener que ponernos a disposición. Ahí se van a declarar ya con los abogados en relación a la visión. Sí, lo puedo. Yo tengo que cumplir una orden judicial y lo voy a hacer en este momento. Guadalupe le requiere en este momento el pago de la cantidad de 8,195 pesos. Mire, yo no le digo. Permítame. Apréndame a escuchar. Si usted en este momento no me paga esa cantidad de dinero, me tiene que garantizar con bienes. Yo no sé con qué bienes, pero usted lo va a tener que hacer así. Tiene dos opciones. Paga o garantiza, nada más. De acuerdo a las circunstancias que se solicitaron ahorita en la emergencia, yo no puedo hacer otra cosa. ¿Qué quiere que hagamos? Yo no lo tengo, la verdad. Tiene que permitirme el acceso. Si yo digo que no hay bienes, no, tiene que entrar el abogado, el oficial en su celular. Si gusta, pero la puerta se queda abierta. Sí, o sea, sí. Abre. ¿Te lo importa? No, pero te lo importa. Habla. Por favor, háblame. Tengo un miniatamiento. Todo eso va a ser a su costa, porque yo estoy ordenando como autoridad el rompimiento. Escúcheme, yo estoy llevando la deligencia a Guadalupe. Escúcheme. Oficial, retíreme. Oficial, retíreme. Nada más dígame, ¿van a abrir o no? Vamos a abrir. Entonces, si me va a dar, lo mismo. ¿Vas a grabar? Ábranos, si me va a abrir. Vamos a grabar. Mira, firme. Ya sabes lo que tratábamos de ver. Este es el micrón de la presencia. Sí, firme. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.